¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, también por último encontré estos Que estos son unos fineliner markers Traen 12 colores Y estos dicen de punta fina Y estos supongo que los venden En Five Below en $5 Pero yo los encontré En la tienda de segunda, les digo Entonces me los dieron más barato que eso Y pues básicamente son De estos marcadores de crayola Con la punta súper fina Entonces pues vean Puedes escribir con estos Porque es como pluma O funcionarían perfecto para este tipo de libros Porque tienen la punta súper fina Que no lo voy a pintar porque no sé que quiero pintar moradonita Pero funcionarían perfecto Porque vean, por ejemplo, si quiero pintar Como esa catarina Vean, puedo pintar Y pues me va O sea, el espacio hace espacios pequeños En comparación a otro tipo de marcadores Entonces por eso es que Están padres estos Y vean, vienen todos estos colores Son 12 colores diferentes Pero está muy padre No sé si Esos me dio mucho gusto encontrarlos Pero les digo Esos creo que van a estar perfectos Para ese tipo de libros Pero sí, eso fue lo que Me salió O bueno, no me lo que me salió Sino que lo que encontré Y les digo Todo lo chegué en la bolsita En realidad no era una bolsita Este Que ya estaba así Sino que Les digo que en esa tienda No tienen canastas Entonces básicamente Vas y agarras una Encuentras una bolsa Una canasta Lo echas ahí Y luego ya te dan presión Entonces bueno Pues eso fue lo que me traje Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Abrazos, cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos